¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Proverbios capítulo 27, versículo 8 ¿Todos lo tienen? ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¿Cuál ave que se va desunido Tal es el hombre que se va de su lugar Y alba a Dios ¿Cuál ave que se va desunido? Tal es el hombre que se va de su lugar Padre, en el nombre de Jesucristo Señor amado, te pido fuerza, Dios de la gloria Señor amado, tú sabes la condición como siento mi cuerpo, Dios Te pido, Dios, que tú pongas tu mano de poder sobre mi garganta Señor que tú desaparezcas esta alergia Señor, y que yo pueda predicar esta palabra con poder, con autoridad O de nuevo, Señor amado Dios de la gloria Señor, dame la fortaleza Dame la vitalidad Señor amado, dame la estabilidad Dios mío Señor, aviva el fuego que hay dentro de mí Señor, que tú mismo has depositado Dios, que tu Espíritu Santo Tome el control de mis labios, de mi mente, de mis emociones Señor amado, si es muy inútil soy Dios de la gloria Y yo te pido que esta hora, Dios mío Tu coventura, la unción de tu Espíritu sobre mi vida Dios de la gloria Señor amado, que lo que yo voy a traer en este lugar Dios mío Sea para edificación, Padre Para consolación, Padre de la gloria Y para que sea algún hermano Que está a punto de ser enlazado con este Espíritu Dios, Señor amado Sea tú, Dios mío, poniendo un stop Un Padre, Dios mío, en esta noche, el Señor amado En el nombre poderoso de Jesús Te voy a dar la gloria Porque es tuya, es tuya Alabando sea En nombre de Jesucristo Dar un aplauso a Cristo Gloria al Señor, aleluya Dáselo fuerte Dáselo fuerte, dáselo fuerte Dáselo fuerte, dáselo fuerte ¡Bendito! Dáselo fuerte, dáselo fuerte Porque es para Cristo Es para Cristo, es para Cristo Es para Cristo, es para Cristo Es para Cristo, es para Cristo Es para Cristo Es gloria al Señor Recibe la gloria, Padre En el nombre de Jesucristo La fe y la fe Pueden sentarse Pero agárrele la mano a su hermano Gloria al Señor Y quiero que lo mire bien serio a los ojos Agárrele la mano a su hermano No se me quede solo, los varones Agárrele a alguien Gloria a Dios Porque yo sé que este tema Es sumamente importante Y dígale Cuídate del adulterio Cuídate del adulterio Mi alma adora a Dios Dígaselo, dígaselo Gloria a Dios Eso es para todo el mundo La mano sabio Cuídese del adulterio Cuídate del adulterio Alabado sea el nombre de Jesucristo La vida nos habla claramente En el libro del proverbio Cual ave que se va desunido Tal es el hombre Que se va de su lugar Alabado sea el nombre de Jesucristo Me impacta saber una información Gloria al Señor Que quiero compartirla con ustedes Y es de vital importancia Y es referente al águila Gloria al Señor Puedo utilizar diferentes pájaros Gloria al Señor Diferentes aves Pero quiero tocar un punto Gloria a Dios Que tiene el águila Y yo sé que esto a usted No se lo va a olvidar jamás Número uno El águila Solamente tiene un nido En toda su vida Oiga bien Gloria a Dios Hay sabiduría Gloria a Dios Que siendo el águila Un animal Solamente tiene un nido Un nido No tiene dos ni tres Alabado sea Dios Ni anda buscando en otros nidos Tiene un nido Gloria a Dios Para toda su vida Gloria a Dios El águila Además de tener un nido Para toda su vida Utiliza La tormenta Para elevarse más alto Utiliza El problema La circunstancia No para quedarse Levado de la tormenta Para que la tormenta La esbarate No Sino que ella Se sobrevuela Por encima De la tormenta Alabado sea Dios Y utiliza la tormenta Gloria a Dios Para ella Aeroplanear Alabado sea Dios O sea Que el águila Es un ave Que es bien inteligente Pero la Biblia Nos habla Y nos compara Con un ave Gloria al Señor Cuando dice Cual ave Que se va de su nido Tal es el hombre Que se va De su lugar Gloria al Señor Aleluya Y hay gente Mi alma adora al Señor Que tienen que tener cuidado Mi alma adora a Dios Que tienen que tener Gloria al Señor Aleluya Una lenta en su vida Mi alma adora a Dios Porque yo quería hablar El testimonio hoy Mi alma adora al Señor Pero Dios Me tocó Desde el martes Con este tema Para esta casa Gloria al Señor Y yo puedo entender Por el Espíritu Mi alma adora a Dios Que alguien Está peligrando Que alguien Puede ser pronto Enlazado Por ese Espíritu Llamado adulterio Alabado sea Dios Que hay que cuidar Yo siento la presencia De Dios Yo siento el prueba Del Espíritu Santo Mi alma adora a Dios Hermano Que tenemos que entender Que no podemos jugar Que tenemos que cuidarnos Alabado sea Dios Que tenemos que estar vigilantes Alabado sea Dios Porque hay una serpiente Antigua Llamada Diablo Alabado sea Dios Que está buscando El momento De tu descuido El momento Que tú andes mirando Ay, ay, ay El nido ajeno Alabado sea Dios Para enlazarte Para hacerte caer Yo creo Gloria al Señor Que el matrimonio Es para toda la vida ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Yo creo Gloria a Dios Que cuando nos casamos Hacemos una ceremonia Hacemos un pacto Con Dios Gloria a Dios Y se jura Desde el altar Serle fiel a su esposo ¿Verdad que sí? Serle fiel a su esposa Gloria a Dios Y que lo único Que separa Ese vínculo matrimonial Gloria al Señor Aleluya Debe ser la muerte Amén, aleluya Pero hoy en día Gloria al Señor Hay gente Que se está divorciando Y se está recasando Dos y tres veces Dentro del Evangelio Mi alma adora Dios Es triste la condición Gloria al Señor En nuestra Norteamérica En los Estados Unidos Las estadísticas nos dicen Que son muchos Los matrimonios cristianos Los cuales se están divorciando Alabados a Dios Pero ¿sabes cuál es? Porque el hombre O la mujer Que ha caído en ese pecado Ha invalidado Lo que dice Proverbio Que cual ave Que se va de su nido Tal es el hombre Que se va de su lugar El nido Representa Tu fortaleza El nido Representa El lugar Que Dios ha puesto De protección Para tu vida Pero hay gente Gloria a Dios Aleluya Que Dios le era un nido Pero andas mirando El nido Ajero Alabados a Dios Que en silencio Se murió el Dios Aquí Le da el valor a Dios Oh Gloria al Señor Aleluya Y mientras yo Gloria al Señor Hablaba El martes En casa de Nubel Gloria al Señor Con el Señor Dios me ministraba Sobre ese espíritu Me ministraba Gloria a Dios Que el espíritu De adulterio Hermano Está haciendo caer Los ministros de Dios Está haciendo caer Los hombres de Dios Las mujeres de Dios Que nadie Este exento Que nadie Gloria al Señor Aleluya Está libre Para no caer En ese pecado Alabado sea El nombre de Jesucristo Solamente el hombre Tiene que descuidarse Solamente el hombre Tiene que abandonar Resulido Gloria al Señor Aleluya Y ese espíritu Puede hacer estrago En su vida Cuanto se atreven A adorar a Dios Cuidate del adulterio Hay Gloria al Señor Tres tipos de adulterio Está el adulterio Gloria a Dios A la palabra de Dios Y de eso Está lleno Gloria a Dios Muchas iglesias Y muchas congregaciones Pero del adulterio Que yo quiero hablar En esta noche Es del adulterio Gloria a Dios Aleluya De la infidelidad En el matrimonio Alabados a Dios Y tal vez muchos Se preguntarán Por qué Pacheco Trajo este tema Gloria al Señor Aleluya Pregúntenle a Dios Por qué Dios Me inquietó Traer ese tema Alabados a Dios ¿Sabes por qué? Alabados a Dios Porque la Biblia dice En el libro Que el que comete Al adulterio Es falto De entendimiento O rompe su alma El que tal hace Es falto De entendimiento Alabados a Dios O sea Es falto Del conocimiento En la palabra Mi alma Adora a Dios Tú tienes que mirar Gloria al Señor Aleluya Lo que Dios Ha depositado en ti Tú tienes que ver Lo que Dios Te entregó Mi alma Adora a Dios Y lo que vas a perder Por un momento Por un momento De satisfacción De la carne Lo que vas a perder Alabados a Dios Por un momento Gloria a Dios De un placer Alabados a Dios Sexual Mi alma Mi alma Adora al Señor Y yo decía Dios mío ¿Por qué este mensaje? Pero Dios Sabe Gloria a Dios La inquietud Que Él puso En mi corazón Y hay que tener cuidado Hermano Mi alma Adora a Dios Porque ese espíritu Gloria al Señor Aleluya Trae muerte espiritual En la casa Ay, ay, ay Yo siento presencia Ese espíritu Gloria a Dios Cuando anda rondando Alabados a Dios Trae muerte Trae muerte en la bella Trae muerte espiritual Trae muerte espiritual A lo largo sea El nombre de Jesucristo Y es un espíritu Hermano Gloria al Señor Que trabaja Sigilosamente El adulterio No es de hoy a mañana El adulterio Comienza con una mirada El adulterio Comienza con un olorcito Del perfume Alabados a Dios El adulterio Comienza Gloria a Dios Que lindo Te queda ese gabán Que lindo te queda Esa falda Que lindo te queda El pelo Alabados a Dios Palabras arudadas Palabras Gloria a Dios Que realzan la carne Alabados sea Dios Y a veces no entendemos Y no comprendemos Que detrás de esas palabras Hay un espíritu Llamado adulterio Que está esperando Que tú te salgas De tu nido Que tú te salgas De tu nido Alabados sea Dios Para él Atraparte Para él Gloria a Dios Aleluya Hacerte caer En las carras De las cuales Muchos Han sido enlazados Y pocos Han podido levantar Mire hermano Este es un tema Gloria a Dios Que a veces No se quiere predicar Pero usted puede ser Un mentiroso Y hacer las mentiras Y Dios lo sabe Usted puede robar Y tal vez Te perdona Pero el pecado De adulterio Es algo que lo vas a llevar Por el resto de tu vida ¿Sabes por qué? Porque cuando te ve A la gente De los primeros Y por ahí viene el adultero Alabados sea Dios Mi alma Adiós La Biblia dice Que heridas En Proverbios dice Heridas O sea Que el adulterio Te va a hacer herir Heridas Y vergüenza Oye Lo bien Vergüenza Hallará El que cometa De adulterio Vaya heridas Y vaya en vergüenza Y hay gente Que se molesta Ah pero es que me caí Gloria a Dios Y la iglesia Tiene que levantarme Pero es que la Biblia dice Gloria a Dios Que vas allá heridas Que vas allá en vergüenza Alabados sea Dios Porque juraste Ante Dios Y ante los hombres Se le fiera a tu esposa Se le fiera a tu marido Hasta la muerte Y no lo cumpliste Gloria a Dios Y alimador A la vida Aleluya Y yo me traigo De ese tema Porque yo puedo entender Que hay alguien Gloria al Señor Mi alma Habrá Dios Que está contenteando Con eso Aleluya Que está mirando Donde no tiene que mirar Que está poniendo Su vista Donde no la tiene que poner Alabado sea En nombre de Jesucristo En el antiguo testamento El adulterio Gloria al Señor Era un pecado de muerte Y ahora en el nuevo testamento Sigue siendo pecado de muerte ¿Sabes por qué? Porque una vez que cometas adulterio Te vas a morir espiritualmente Te vas a secar Alabado sea Dios Y la bendición de Dios Se estanca Aleluya Y alimador A la gloria de Dios Gloria al Señor Aleluya Y ¿sabes cómo usted puede cometer Un adulterio Con sus ojos? Cristo dijo Gloria a Dios Que el que codicia Una mujer Y se la lleva A su corazón Ya adultero Con ella Y esa adulterio Gloria a Dios Nadie lo sabe Y esa adulterio Nadie se da de cuenta Si un hermano no te ve Alabado sea Dios Pero Dios lo está viendo Alabanza al Cordero Y a veces nos preguntamos ¿Por qué? Se paraliza el momento Del Espíritu Santo Y a veces nos preguntamos ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algo oculto? Alabado sea Dios Y que la serpiente antigua Gloria a Dios Está esperando El momento Que tú te sacas del nido Para él serrucharte Para él hacer su objetivo Y el que falta el pecado Hay que abrir los ojos Mírate en el adulterio Mírate en el adulterio Para no lo sabiar Y el que no te vuelva a hacerlo mal Que el día que caiga En el adulterio No vas a ser el mismo O no vas a ser la misma O no vas a ser la misma Yo te lo aseguro Por la palabra Porque vas a corromper Tu alma Vas a hallar vergüenza Vas a hallar heridas Alabados a Dios Y las heridas Tardan años En cicatrizar Tú te puedes caer En el adulterio Y pasan los 15 años Y cuando la gente Se enteró Rápido dice Mira ese fue el que cayó Oye hermano Que malicia ¿Pudiste haber Ganado mil armas Para Cristo? ¿Pudiste haber sido El hombre que Dios Usó para levantar Paralíticos? ¿Pudiste haber sido El hombre que Dios Lo utilizó para poner oro Y plantar las muelas Y la gente No se acuerdan de eso Se acuerdan de tu caída Porque la vida dice Que del árbol caído Todos hacen leña Alabado sea Dios Y Dios me trae En esta noche Con este mensaje Gloria a Dios Aleluya Aún con mi cuerpo enfermo ¿Sabes por qué? Para yo decirte Que tengas cuidado 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 No escuches La palabra A mi sonja Alabado Señor Ten cuidado Con el teléfono Mira como comienza esto La vida nos abre En el libro de Proverbios Capítulo 5 Versículo 3 Mirá lo que dice aquí Aquí hay sabiduría Proverbios Capítulo 5 Versículo 3 Y yo puedo desarrollar La historia de David Pero todo el mundo La sabe ya ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Aleluya Vámonos al Proverbios Me gusta más Como lo explica Aleluya Proverbios capítulo 5 Versículo 3 Dice así Porque los labios Los labios De la mujer extraña Ese es el nido Que no te pertenece Destilan Miel Ay, ay, ay La miel es sabrosa Mi alma adora a Dios Y su paladar Es más blando Que el aceite Más su fin Ahí es lo que tú Tienes que centralizarte El principio Es dulce El principio Todo es bonito Todo es color de rosa Que hueva tú estás Que hueva tú estás Que rico tú hueles Tú no me besas Como me besas Mi esposa Yo estoy hablando aquí Claro hermano Alabándose a Dios Porque hay alguien Hay alguien en esta casa Gloria a Dios Aleluya Que está peligrando Gloria al Señor Aleluya Y Dios viene con palabras De advertencia Para que no tengas excusas El día de la caída El pueblo se va a entender Y va a decir Vino Un evangelista De Puerto Rico Y Dios lo usó Para decirle Que se cuidara Más manso caso Gloria a Dios El principio es miel El principio es dulce Pero el fin Es amargo O sea Comienza algo dulce Pero luego se va a poner amargo Alabados a Dios Mi alma adora a Dios Y es más amargo Como el ajenjo Mire para allá Lo amargo que es hermano Agudo Como espada De doble filo De dos filos Tienes que entender Que aunque el labio De la mujer extraña Destine miel Y aunque te llame la atención Gloria al Señor Tu fin Será amargo Vas a llorar Vas a lamentarte Alabado sea Dios Gloria al Señor Tienes que transportarte Cuando David cometió ese pecado Gloria al Señor Todos los sufrimientos Que tuvo David Luego de su adulterio Dios lo perdonó Dios lo levantó No le quitó el trono Pero declaró Abbas Abbasanda Declaró una palabra Sobre su casa Y dijo La espada Nunca Nunca Oye Nunca Se apartará Y cuando yo veo Esa revelación Caigo en proverbio Cuando dice Es agudo Con espada Doble filo Alabado sea Dios Oh gloria al Señor Y esa espada Nunca se va a apartar Porque vas a ser El amberreír De los demás Tu ministerio No va a tener credibilidad Cuántos ministros En Puerto Rico Y en los Estados Unidos Se nos han caído En adulterio Oh gloria al Señor Y la gente Lo primero que dicen Es eso Ese fue el que cayó Porque vidas y vergüenzas Hallará Y su afrenta Nunca Nunca Será borrada Dios perdona el pecado Pero hay un efecto Secundario El pecado De adulterio No es como otro pecado Porque el anillo De bodas Es redondo Esto significa Que no se puede romper Que es un círculo ¿Verdad que así? Que vuelve y sigue Gloria al Señor Y cuando tú Le pones eso A tu esposo En tu dedo Tú le estás diciendo A Dios La voy a amar Voy a serle fiel Hasta que la muerte Los separen En escasez Voy a estar con ella En abundancia Voy a estar con ella Aún en enfermedad Voy a estar con ella Y aún cuando se ponga gordita Voy a estar con ella Pero el problema es que el hombre Tiene una grande consecuencia Pecaminosa Y es que el hombre Muchas veces Se enamora por los ojos Y alma Adora a Dios El hombre se enamora Por lo que ve Le gusta Gloria a Dios Las caderas De la hermana Le gusta Y se enamora De su pelo Y se enamora De su cuerpo Pero cuando pasa Los 10 años O cuando pasa Los 30 años O cuando pasa Los 30 años Se da de cuenta Que la mujer Que él Le prometió matrimonio Ya no está Como estaba Cuando tenía 15 años Aleluya Pero el hombre Tiene que acordarse Y la mujer también Que el hombre Que tenía los 30 Cuando te casaste con él Ahora es un panzón Y tienes que amarlo Así como está Y tienes que respetarlo Alabados a Dios Porque Dios Me demandó Dios Gloria al Señor Aleluya Dejó que tú Te escogieras Y si tú lo escogiste Es hasta que la muerte Los separe Amén Y saben que el adulterio Abre pasos A la muerte En el matrimonio Son demonios De lujuria Demonios De lascivia Demonios Que toman control Gloria a Dios De la habitación He oído de gente Que le han fallado A sus esposas Y Dios Los levanta Y Dios Los restaura Pero no pueden dormir Tienen pesadillas ¿Sabes por qué? Gloria al Señor Aleluya Porque este es templo Del Espíritu Santo Y Dios Ve el hombre Y la mujer Una sola carne Pero cuando tú Te juntas Cuando tú Te juntas Con otra Gloria al Señor Aleluya Tú estás invalidando Lo que tienes Por dentro Que es templo Del Espíritu Santo Y el Espíritu Se construye En el aire Y por medio De ciertas relaciones Hay transferencias De demonios Y de malicia Y por eso Que hay gente Que quiere Dejar el adulterio Mas no puede El asa Te obliga A seguir Se convierte En un vicio Ay santo Dios Se convierte En una práctica Es una práctica Completamente Carnal Ahí no hay nada Espiritual Gloria a Dios Pero cuando un hombre Cae en eso Y una mujer Cae en eso El primer factor Es Lo que te leí En promedio Dejaste tu nido Dejaste tu búsqueda Ay, ay, ay Te saliste De la cobertura De Dios Ya no entras En el nido A buscar la presencia Que antes buscaba ¿Por qué David cayó? ¿Por qué David En vez de estar en la guerra David está vacioso En el palacio En vez de David Andar guerreando Con el pueblo Que se encontraba en batalla Que había andado En el palacio Gloria a Dios Venía en el Facebook Jugando Playstation Alabado sea El nombre de Jesucristo Cuando David Tenía que estar peleando Con el pueblo de Israel Y ese es un gran problema Cuando lo traemos Al 2015 Cuando en vez de Tú estás clamando En vez de estar Guerriendo en el espíritu Andas de barro Gloria a Dios Y le da Gloria a Dios Pleitesía a la carne Y la carne Gloria a Dios Aleluya Trae un espíritu Y ahora la pereza Y esa pereza Se hace parte Y amiga Tuya Gloria al Señor Y te lleva A la ociosidad Y cuando hay ociosidad Llega ese espíritu Hermano A la vida ¿Cuántos adultos Nos tenemos Dentro de la casa De Dios? Hombres que con los ojos Le quitan la ropa A las mujeres Mujeres que con los ojos De ese beso Le quitan la ropa A los hombres Porque ahí De los dos bandos La gente Tú le dices Mira Dejen de estar viendo Las novelas Y dejen de estar viendo Aquello Y dejen de estar viendo Los otros ¿Sabes por qué? Porque todo eso Las abre puertas Eso abre puertas Pero que enseña La novela La novela Te lo dice No veras No la veas Alabados a Dios La novela Lo que abre puertas Al adulterio ¿Qué es lo que enseña Las novelas En Puerto Rico? Que aquella Se acordó Con el hermano Con el primo Y eso es lo que enseñan Alabados a Dios Y le meten a las mujeres Esa fantasía Y el hombre trabajando Y la mujer Metía a ver Y a Dios Viendo en televisión Mirándole a Dios Maquinando Esa adulterio Ay, 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 ay Al igual que el hombre También El hombre en la calle Viendo a las mujeres Como andas desnudas Hermano Esto es un espíritu Que apaga El espíritu santo Dentro de la iglesia Esto es un demonio Alabados a Dios Que contrista El espíritu santo Y a veces No se puede adorar a Dios Pero seguro Si tenemos nuestros ojos Cargados Es adulterio Santo Aleluya ¿Cómo podemos Abazamar Abazanda ¿Cómo podemos Adorar a Dios Si a veces Venimos con los ojos Con los ojos Con los ojos Quiero descargarme Aleluya Aleluya Después de los actos Vos días Mirando caderas Y cortas traseras Y antes delanteras De mujeres Vamos a venir A borrar la cabeza Alguien es en ese Alamado y salió Lígate de la mujer Lígate de la mujer Lígate de la mujer Porque está teniendo el tiempo Esto es la iglesia Te vas a perder Cristo viene Te vas a perder Entra a la casa Porque la vida dice Que los adulteros No entran a la guerra En los cielos Y adulteros No van a ver Que la codicia Y se la lleva el corazón No necesariamente Hay que tener un motel En una cama Si con la mente Hermano Maquinamos ya Y ejecutamos todo Vive el Señor Aleluya Y ese tipo de adulterio Está pernoctando Dentro del pueblo De Dios Y yo sé que hay Hombres que batallan Con eso Y yo sé que hay Mujeres que batallan Con eso Pero de la única Forma que tú Puedes vencer eso Es a través del Espíritu Es que Dios Te está diciendo Que estás un poco En la carne Y que necesitas Fortalecerte En el Espíritu de Dios Gloria a Dios Mira lo que dice La Biblia Que lo oigo ser Y dice Mi alma adora a Dios Esto es un mensaje En la lenta Esto es un mensaje Gloria a Dios Que genera mucho aplauso Yo lo sé Pero es un mensaje Que cuando tú salgas de aquí Yo sé que Dios Está hablando A tu conciencia Dios está hablando A la conciencia Dios está vistiendo Alabado sea Dios Mi alma adora a Dios Mira yo hablar De este testimonio hoy Y me llamo Un hermano Una profeta Amiga aquí Oye que Dios La usa Lo ve que lo mejor En el momento Y me dijo Te vas a echar Estar ahora Me dijo Cuando Porque es que Dios Ya sabía Lo que yo estaba maquinando Y yo decía Señor me siento mal Voy a hablar del testimonio Me voy ahí suave Porque ya el testimonio Yo lo sé Y edifico al pueblo Le digo De donde Dios me sacó Y el domingo Le hablo Gloria al Señor Lo que tú me dijiste Que hablara Pero yo pude entender Que era Dios Que quería que fuera hoy Alabado sea el Señor Gloria a Dios Y esa hermana Me dice por el teléfono Te vas a echar Estar ahora Si el Dios Te está dando duro Predica la palabra Para eso Dios Te llevó a California Aleluya Si no Te hubiera dejado El perco rico Aleluya Y yo ya no sabía Lo que yo estaba maquinando Aleluya Y yo entendí Señor Perdóname Voy a hablar Lo que tú me dijiste Y eso fue la vez Hermano Y Dios me ministró Alabado sea Dios Gloria al Señor Aleluya Que es una persona De gran deposición Dentro de la casa De Dios Y alma adorada La que está peligrando Eso Porque ya eso Se está planificando Ya eso De ejecución Está pronto Gloria a Dios A ser en la sala O a caer en las brasas Gloria a Dios Aleluya La Biblia dice Que andarás No di a Dios Aleluya Sobre fuego Sin que tus vestiduras Andan Tú vas a andar Sobre el fuego Y no te vas a quemar No papá Si tú andas por el fuego Te vas a quemar En Puerto Rico Decimos No juegues con fuego Porque el que juega Con fuego Se quema Alabado sea Dios Proverbios 5 Versículo 7 Dice Ahora pues Hijos Oídme Y no Os aparteis De las razones De mi boca Aleja De ella Tu camino Alejate Si tienes el teléfono Bórrala Bloqueala Sé sabio Sé prudente Aleja de ella Tu camino No la llames ¿Verdad? Y si ella te llama Repréndela Dile a mi hija del diablo Que no le llames ¿Verdad? Yo tengo esposa Ay Samara La basanda Voy a destruir mi casa Voy a destruir mi ministerio Voy a destruir mi llamado Ay Samara La basanda La basura La basanda Ay Dios mío Aleja Tu camino De ella Pues si ella camina Por allá Vende Por el otro No Sé sabio Sé astuto Porque a muchos La ha hecho El ir En el camino Muchos están cayendo Por el adulterio Mirar Mirar El marado A la gloria De Dios Siento la voz Del Espíritu Santo De la gloria Dios Siento la convicción Que este mensaje De Dios Y no de hombre Palabamos a Dios Vive Jesús Aleluya Te adoramos Rey No apartes las razones De mi boca Alejandra De ella Tu camino Y no te acerques A la puerta De su casa No la visites Dejate de eso No que voy a ayudarle En un trabajo De plomería Mire mi hermano No se acerque Para allá No sea gogo Alabados a Dios Porque no vas a caer Enredado Alabados sea En nombre de Jesucristo Y cuando te estás Enredando Busca la palabra Gogo En Google Que no va a aparecer Alabados a Dios Para que no des A los extraños Mira eso Tu honor Vas a entregar Tu honor En las manos De los extraños La vida dice Gloria a Dios Que nosotros Los cristianos Que somos Cartas abiertas Y una carta abierta Es que si tú Dejas la carta Ahí abierta Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? La valer Y tú no puedes Darle el gusto A los extraños Gente Gloria a Dios Que no creen En el Evangelio Están esperando Tu caída Para decir Ah yo no sabía Que ese es lo que Tenía de un tape Que ese Veraderamente Lo ama Dios No entregues Tu honor Tu lealtad Dios A los extraños Mi alma Adora Dios Y tus años Mira eso Al cruel Hay sabiduría Barón Cuando dice Tus años Al cruel Te está diciendo Una vez tú lo cometas Papá El cruel Es que va a estar contigo De esos años Hermano Es duro El que cae en eso Muchas veces No se puede levantar Predicadores De sanadostria En Puerto Rico Y en Estados Unidos Que predicaba La palabra Hombres utilizados Por Dios Luego que cae En ese tipo De pecado Y su matrimonio Se rompe Muchos Terminan Alejándose de Dios ¿Sabes por qué? Porque le entregaron Sus años El cruel ¿Sabes por qué? Gloria a Dios Entregaron el olor Al extraño Gloria a Dios Hermano Y no es tanto El pecado Adulterio Lo que te va a hacer Alejarte de Dios Porque Dios te perdona La carga que vas a tener Sobre ti De que todo el mundo Te señale De que todo el mundo Te vea Porque tú puedes cometer Cualquier tipo de pecado Y la gente no se entera Hasta que hay Con divorcio Se entera El barrio Completo Y la gente En las casas Hablan Los extraños Oye ¿Te acuerdas aquello? Los ministros Se separaron ¿Por qué? No porque El esposo Tiene otra Adoramos Dios Aleluya Sale rápido Una hija del diablo Por eso yo no voy A la iglesia Porque los que están Dentro de la iglesia Son más malos Que los de afuera Porque hemos dado El olor al extraño Le estamos abriendo Puertas al diablo Para que nos adandee No podemos abandonar Nuestro nido Tenemos que ser Como el águila El águila Gloria a Dios Tiene un hílido En toda su vida Alabadas a Dios Tenemos que buscar La protección de Dios En el nido Que Dios te dio Mi alma Adora a Dios Aférrate Al nido Que Dios te dio Haga tu esposa Respeta a tu esposa Respeta a tu esposo Ámalo La Biblia nos habla Que no los negueis Unos al otro A no ser de un mundo Que con sentimiento O hacer Gloria a Dios Para retirarse Y buscarle a Dios Y cuando termine ¿Qué dice la Biblia? Juntaros O sea Vuelve y enlázate Con tu mujer Porque somos seres espirituales Pero hay un sentimiento De la carne Que Dios lo creó El matrimonio Gloria al Señor Dios lo creó Gloria al Señor Para darle el poder Al hombre De procrear De deleitarse Eso es algo bonito Eso es algo hermoso Dentro del matrimonio Es algo Gloria al Señor Que Dios creó Para el deleite Del hombre Y para el deleite De la mujer Pero todo lo que sea Fuera del matrimonio Se convierte En un adulterio Y hay que cuidarse De ese adulterio Hay que cuidarse De ese espíritu Que abre puertas A otros espíritus A la mano Y a Dios Mira lo que dice En el versículo 5 Sus pies De la mujer extraña Descienden a la muerte Mira para allá Sus pies Conducen al Señor Sus caminos Son inestables No los conocerás Si no considerares El camino De vida Mira el mando La di Y tú no puedes Entregar tus años Al crucer ¿Sabes por qué? Porque el versículo 10 Dice No sea que extraños Se sacien de tu fuerza ¿Viste? Alabado salvo Y tus trabajos Estén en casa Del extraño Y jimas Al final Cuando habla de jimas Al final Estás hablando Que vas a llorar Amargamente Te va a doler Miren hermano Yo le doy gloria a Dios Por las esposas Que aún Aguantando un estilo De pecado Así O viceversa Hoy en día Hay de todo Y perdonan al marido Gloria a Dios Porque la vida habla Que si el valor de ella Gloria al Señor Aleluya Se puede reconciliar En el adulterio De un matrimonio No está todo roto Se puede restaurar Se puede perdonar Alabado sea a Dios Porque somos seres humanos Mi albador a Dios Pero tú tienes que ver El dolor que vas a causar A los hijos El dolor que va a causar El vecindario Si se entera La iglesia Hermano Gloria a Dios Vas a entregar tus años De vida Al cruel Gloria a Dios No te va Gloria al Señor Aleluya No te va a ir bien Vas a gimir al final Vas a llorar Te vas a levantar Lo primero que va a decir Señor ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y el Señor Te va a decir ¿Por qué dejaste tu nido? Gloria al Señor Aleluya ¿Por qué dejaste de buscarme? Como antes Me buscaba Gloria al Señor Aleluya La Biblia dice Que diga el débil fuerte soy Y que en nuestra debilidad Dios se perfecciona Cuando tú sabes Que estás siendo seducido Por ese espíritu Tu deber como hombre de Dios Y mujer de Dios Es buscar a Dios Es aferrarte al nido de Dios Alabándose a Dios Porque la única forma Que vas a poder suscindir Es de esa manera Aleluya Pero si Si pensamos Que vamos a poder jugar Con ese tipo de juego El Dios El Dios no te va a dar Un que yo Te va a dar Un finish Alabándose a Dios Te va a dar Un fatality Alabándose a Dios Si piensas Gloria a Dios Que ese tipo de juego Es y yo lo juego Y después la dejo No, 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 no Hay unas consecuencias Consecuencias de adulterio Número uno Sale guito Ay, ay, ay Un adulterio Y digo A ver Y al momento Sale aquella Con la misma Esta es tuyo Dios te perdona Para ello Es consecuencias Eso va a abrir puertas A muchas cosas Por eso es que Dios Me trae en esta hora Gloria a Dios Con una voz de alerta Para que te cuide Porque ese es El verdadero amor de Dios Por eso es que Dios ama Porque la Biblia dice Que Dios Al hijo que ama ¿Qué hace? Lo reprende Lo corrige Y Dios lo que nos está diciendo En esta noche Gloria a Dios Es que nos cuidemos Yo me tengo que cuidar No es un tema de la verdad Yo me tengo que cuidar Yo más que viajo Gloria al Señor Y dejo a mi esposa sola Yo tengo que cuidarme Yo tengo que pedirle a Dios Que vuelve a mi casa Gloria al Señor Aleluya Que yo en algún viaje No me encuentre Con una sorpresa Puede suceder Porque no soy su hermano Soy un superhéroe Pero tengo que cuidarme Tengo que mantenerme En el nido de Dios Fortaleciéndome en Dios En el poder En el poder de su fuerza Para cuando venga Los darnos del diablo Se apague Y gloria al Señor Que me destruye De la fe Pero lo más que me duele Cuando él dice En el versículo 12 Y diga Cómo aborrecí el consejo Wow Y mi corazón Menospreció La corrección Y ese es el problema Que aborrecemos El consejo Que menospreciamos La corrección Mi alma adora Dios Los padres Cuando le detienen El castigo Al hijo Antes del tiempo Debido Hay un problema Y la vida Nos habla Sobre eso Que no detengamos El castigo Antes del tiempo Debido ¿Por qué? Porque en medio De ese castigo Hay una disciplina Y Dios Nos disciplina ¿Sabes para qué? No para humillarnos Sino para corregirnos Gloria al Señor Aleluya Y para que participemos De su santidad Porque Dios es santo Y Dios exige Santidad Y de la única forma Que Dios puede llevar Al hombre A su santidad Gloria al Señor Aleluya Es a través De los procesos Disciplinarios Que no deben Que si no deben De eso veníamos hablando A Yulú Vente el camino Que a veces nosotros Cometemos un error Y que hace Dios Nos disciplina No para humillarnos Sino para corregirnos Para que nosotros Entendamos Caminar por este camino Es reino No vuelvo a pasar por él Y si tú sabes Que está haciendo Gloria a Dios Coqueteado Por ese espíritu Dios te ama De tal manera Que te está diciendo En esta noche A través de un evangelista De Puerto Rico Que te cuides Amén Aleluya Mira que mueres Dios Amén Porque si Dios Y el otro dice Déjame saber Lo que dice la Biblia Pero Dios Te la está repitiendo Para que tú No borrezcas el consejo Para que tú No lo menosprecies Para que tú entiendas Gloria al Señor Y aquí es la sabiduría Y entiendas Gloria al Señor Aleluya Que el día Que te pase Dios te apreció Cuántos se atreven A morir a Dios Que Dios apreció Aleluya Díselo No pensemos que somos más fuertes Engañó a Eva La engañó La engañó Y era una mujer Gloria a Dios Que estaba en el muerto De Edén Gloria al Señor Y le dijo una media verdad Y le engañó La serpiente antigua Satanás dio un poder De engaño Mira el mando a Dios Porque lo que le ofrece En el momento Es dulce Es como la miel Es sabroso Mira el mando a Dios Pero al final Va a ser a verlo Al final va a ser a verlo Como me lajeco Alabados a Dios Satanás que hace Con la juventud Nos ofrece Pari, discoteca Gloria a Dios Alcohol, bebida Oh gloria a Dios Drogas, pornografía Gloria a Dios Adulterio Mi alma, ador a Dios Orgías Alabados a Dios Y le ofrece Todos los placeres Del mundo Pero no le dice Lo que le espera A ellos Él les ofrece Al narcotraficante Le ofrece poder Autoridad Domine Le entrega lugar Pero no le dice Que tarde o temprano Lo van a matar Alabados a Dios O que tarde o temprano Todo lo que adquirió Gloria a Dios Que el diablo de Dios El diablo mismo Se lo quite Y busca a otro Porque Satanás Lo que está buscando Es destruir La vida dice Que tres cosas Hace bien el diablo Uno es matar Uno es robar Y otro es destruir Gloria a Dios Y hay que tener cuidado Con el espíritu Adulterio Mira lo que dice la vida No oí la voz Versículo 13 No oí la voz De los que me instruían Ay, ay, ay Catorce Perdón Trece Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Catorce Casi en todo mal He estado Mira lo que dice ahí Leer lo que dice ahí En medio de la sociedad Y de la congregación Vas a estar mal Porque si el gobierno No se entera Tú puedes ir preso ¿Tú lo sabes? ¿Sabes qué? Por adulterio Gloria al Señor Te puedes perder tu casa Puedes perder tu familia Miren mi hermano Esto es un pecado Que hasta la ley Lo condena Lo que pasa Es que lo pasan por alto Y hay que tener prueba Alabados a Dios Pero que más prueba Que hay un hijo Cualquier mujer Que sepa Que sea un hijo Tiene derecho Hermano A poder ese hombre Bendito Y hacerle canto Y mirá lo que dice ahí En medio Vas a estar en el mal En todo tiempo En medio de la sociedad Y en la congregación Y este mensaje Mi hermano No es una charla Motivacional Esto no es un mensaje Gloria a Dios Aleluya Para generar Mucha alabanza Esto es un mensaje Gloria a Dios Para que tú Gloria a Dios Te metas en el nido De Dios Y que aproveches Esa hora De las cuatro Mañanas Que están orando Las guerreras Aquí Gloria a Dios Que sé que son las mujeres Que sé que son las mujeres Gloria a Dios Lo puedo escribir ahí Ninguno me lo ha dicho Sé que son las mujeres ¿Por qué será? Mi alma La valora La gloria de Dios Vive Cristo Y nosotros los hombres Somos los más propensos A caer en ese espíritu Que la misma mujer Mi alma Gloria a Dios Porque la mujer a veces Está en las casas Nosotros estamos en las calles Alabado sea Dios Y estamos enfrentando Esos espíritus Que andan por ahí Hermano Hay que estar en el nido De Dios Hay que estar Gloria a Dios Enfocado Gloria a Dios En la palabra de Dios Hay que estar Como les prediqué Gloria al Señor Aleluya El sábado Si no me equivoco Gloria a Dios Conectado con Dios De alba a Dios Gloria a Dios Aleluya Hay que estar Conectados con Dios Hay que estar Conectados con Dios Por medio de la oración Alabados a Dios Mira lo que dice Tumelo 15 Bebe El agua Ahí toma La misma cisterna Mi alma Adora a Dios Y los raudales De tu propio pozo Mi alma Adora al Señor O sea Busca lo que te pertenece Lo que es tuyo Tu nido No seas como el ave Que se va del unido Porque vas a ser Como el hombre Que se va de su lugar Y mira lo que me impacta Gloria a Dios En este proverbio Cuando te lo dije Te lo dije En la versión En 1960 Pero la versión La Biblia de las Américas Dice así Como pájaro Que va Lejos De su nido Así es el hombre Que va Lejos De su hogar O sea Tu nido Es tu hogar Tu nido Es el lugar De refugio Tu nido Es el lugar Que Dios te dio Disfruta Tu esposa Disfruta Tu esposo Disfruta Tu familia Disfruta Tus hijos Alabándose a Dios Antes que llores Amargamente Y no puedas Recibir Consolación Dale un aplauso Al Cristo La Biblia El 18 dice Sea bendito Tu valantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Alégrate Con ella Sáciate Con ella Ámala La Biblia dice Que el que ama A su mujer ¿Qué hace? Se ama a sí mismo Cuando tú respetas A tu mujer Te estás amando A ti mismo La Biblia dice Que ames a tu prójimo Como a ti mismo ¿Verdad que sí? Pero imagínate Tu esposa Que es tu carne Alabándose a Dios Que Dios nos ve Como una sola carne Que el sufrimiento De ella Te tiene que doler A ti Que si tu esposa Te enferma A ti te tiene que doler Que si tu esposa Te enferma A ti mujer Te tiene que doler Alabándose a Dios Gózate con venga Gloria a Dios Lo que tú escogiste Desde tu juventud Y proclama Servir a Dios En fidelidad En arbolía En paz En amor Alabándose a Dios Desechando Gloria a Dios Aleluya Todo lo que venga Por el lado Oh gloria al Señor Aleluya Porque lo que llega Por el lado Es una tercera parte Es una persona Que no es parte No es vínculo De ese hogar De ese hogar Alabándose a Dios Y es que te den cuidado Hermano Porque no vas a ser igual No vas a ser lo mismo Se va a apagar el espíritu Se te va a derramar el aceite Tu madre se va a romper Alabándose a Dios No vas a ser igual No vas a ser el mismo Aleluya Y aleluya Ahora Dios Y la Biblia dice Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Que no Mi alma Dora a Dios Le demos Entrada Le demos cabida A ese espíritu Gloria a Dios Aleluya La Biblia nos habla Que no le demos Entrada a ese espíritu Hermano No lo podemos hacer Hermano Dios te ama De una manera En especial Y yo Gloria al Señor Sé Que Dios Hablado en esta noche Yo Tengo La sentencia Que este mensaje Tal vez es fuerte Que este mensaje Muchos altavos No se quieren predicar Pero luego que la gente cae Se hacen el cambio De los que caen No Pero ofreces el consejo No cierres tu oído Para oír la verdad Hata a tu cuello Esta verdad Que es la palabra Hata a ti Iglesia Guárdate Gloria al Señor En tu nido Hata en esta iglesia Tu nido Tu lugar De búsqueda Dios Que cada culto Gloria a Dios Es un lugar Donde tú vengas A adorar a Dios Mi alma Adora a Dios Hata tu hogar Tu cueva El lugar De refugio El lugar Donde tú Estás con tu familia Oh gloria a Dios Que lo que Dios Te ha entregado Que lo que Dios Te ha puesto Mi alma Adora a Dios Que lo que Dios Ha puesto a tu alrededor Alabado sea Dios Que tú lo cuides Que tú lo guardes Mi alma Adora a Dios Al de tu hogar Unido Mi alma Adora al Señor Mira hay una mujer ahí Clamante en el altar Alabado sea Dios Siente la presencia de Dios Oh gloria al Señor Aleluya Al de tu hogar Unido Al de tu hogar Unido Al de tu hogar Unido Gloria a Dios Lléname de Dios Iglesia Lléname de Dios Alabado sea Dios Yo creo que Dios Ha sido claro Con lo que hablamos Aquí hay tela Para contar Si yo me hubiera metido Por David De Saber Salimos mañana Pero ustedes Saben todo lo que David hizo Y que trató De ocultar el pecado David trató De ocultarlo David pensó Que porque Él es el hombre Conforme al corazón De Dios Y que era el rey de Israel Dios no le iba a dejar Pasar por esto Dios levantó Un profeta Llamado a Natán Y fue A la casa Del palacio Y le dijo Lo que David Había hecho Y David No lo había Mira hermano Que atrevido Mira si ya David estaba mal Se atrevía A decirle al profeta Ese hombre Es límite Y lo de muerte Y el profeta Le agarró la mano Y le dijo Ese hombre eres tú Así es Si el profeta Hubiera regado El pecado De David Por ahí La doctoria Tal vez hubiera sido otra Porque la ley decía Que a los adúlteros Habían que sacarlos A fuego Y habían que apedrearlos Los dos Pero sabe lo que había En el pueblo de Israel Que agarraban La gente En el acto De adulterio Oye pero que machismo Siempre ha sido así Y sacaban a la pobre mujer Y a la mujer Apedreaban Y el simple Que ese hombre No le hacían nada Mire mi hermano Cuando hay un acto De adulterio Un acto adulterio Se confabula Entre dos personas Y si se agarran A los dos Había que apedrearlos Por eso Cuando le trajeron A la mujer Adúltera Los escriba Estaba tratando Gloria al Señor De agarrar a Cristo A ver si era así Un juicio hiprócrita O a ver si era así Un juicio Medioque O endeble Y le trajeron A aquella mujer Y le dijeron Maestro La ley de Moisés Dice Que a tales mujeres Hay que apedrearlas Y era mentira hermano Váyase a la ley Váyase Gloria a Dios Alevítico Váyase al libro De los éxodos Y la vida dice Que no a tales mujeres La vida dice Que a los dos Así es Amén Amén Le dijo Véste Pero no lo peguen más Es el Dios Que nosotros le servimos Un Dios Gloria a Dios Que es nuestro defensor Que es tu abogado Que si ha pecado Abogado para con Dios Tiene a Cristo Es que es justo Y es amplio En perdonar Alabados a Dios Es amplio Gloria a Dios Su amplitud Es perdón Hermano El hombre lo entiende Dios nos perdona Pero el pecado Tiene los efectos Secundarios Cierro con esto Y grábatelo aquí El que comete Abulterio Es falto De entendimiento Corrompe su alma El que tal Hace Heridas Y vergüenzas Aigarás Cierre sus ojos Padre del nombre De Jesucristo Te doy la gloria Te doy la honra Señor amado Señor amado Hemos predicado Tu palabra Dios Tal y como Tú la pusiste De nuestros labios Gracias Dios mío Por la sabiduría Gracias Te doy Señor amado Porque yo sé Que tú estás Amirtiendo Mi alma Te adora Señor Aleluya Que este es un mensaje De advertencia Señor amado Y yo te pido En esta hora Señor amado Que tú restaure Todos aquellos Que pasen al altar Mi alma Adora a Dios Todo aquel Que quiera pasar Al altar Pase al altar Mi alma Adora a Dios No tengas miedo Que nadie lo va a señalar Alabados a Dios Pase al altar Gloria a Dios Aleluya Y hable con Dios Mi alma Adora a Dios Yo no voy a ponerle mano a nadie En esta noche Mi alma Adora a Dios Yo solamente voy a hacer un clamor En esta hora Mi alma Adora a Dios Y el Señor Mi alma Adora al Señor Aleluya Va a hacer lo que tenga Que tenga que hacer En esta hora Padre en el nombre De Jesucristo Dios Mira este pueblo Señor amado Mira esta iglesia Que tú has levantado En escondido California Señor No cualquier iglesia Una iglesia Con llamado Con propósito Una iglesia Que tú has marcado Para deslamar De tu Espíritu Santo Señor amado Y el espíritu De adulterio Hermano Quiere Señor amado Romper esta casa Mi alma Adora a Dios Reprendemos Dios mío Toda acecha Del enemigo Señor amado Reprendemos Toda arpa Toda lanza Mi alma Adora a Dios Todo eslabón Toda cadena Mi alma Adora a Dios Que quiera Dios mío Padre Señor amado Hacer caer A los hombres De Dios Hacer caer A las mujeres De Dios Señor En esta hora Yo te pido Señor Por el poder De tus palabras Que tú fortalezcas Dios mío La debilidad De los hombres Que tú fortalezcas La debilidad De las mujeres Señor amado Que tú me fortalezcas A mí también Señor Señor amado Yo te pido Que tú nos cubras A todos Señor amado Dios mío Cuídanos Dios mío Guárdanos De ese espíritu Señor amado Todos los sentimientos De venganza En contra de mi persona Por predicar Este mensaje Dios Yo te pido Que tú me guardes Que tú me cuides Señor amado Que cuides a mi esposa Allí en Puerto Rico Que cuides mi familia Que cuides mi matrimonio Que me cuides a mí Señor amado Que cuides la iglesia Que cuides los pastores Oh Samarabazanda Que cuides a los líderes En esta hora Ay Señor amado Y al maduro El Señor Aleluya El enemigo no está Nada de contento Por la iglesia Oiga mismo Satanás no está contento Con esta iglesia Así dice el Espíritu Santo Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Aleluya Siento la cobertura Del Espíritu de Dios Mi alma Adora a Dios Mi alma Adora a Dios Aleluya Así dice el Espíritu Santo Que el enemigo Ha declarado Una palabra Que dice Que no va a descansar Hasta que derrumbe Esta casa Gloria a Dios Aleluya El enemigo No va a descansar Oh Gloria a Dios Anda que vea La gente en el suelo Porque es una iglesia Que le ha declarado La guerra Es un pueblo Que cuando sabe Meterse con Dios Lo hace de corazón Oh Gloria a Dios Aleluya Y hay demonios En la atmósfera Enviados a los hogares Demonios de pelea De contienda Sala Catalan Sala Yaloa Espíritu de contienda Y de confusión Manso Contaraba Abas 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 Puedo visualizar En la mano A Dios Un espíritu De confusión Mi alma Adora a Dios Para confundir A la gente De la iglesia Un espíritu Gloria a Dios De apostasía Un espíritu Llamado a error Alabados a Dios Buscando la manera Exigiosamente De infiltrarse Dentro de esta casa Ay Santa Alaba Canta Alaba So Alaba Y está buscando La manera De sacar La juventud De esta casa Y está buscando La manera De traer Carga A los pastores Gloria a Dios Aleluya Poner carga Sobre los pastores Para que no puedan morar Poner carga Sobre los pastores Para que no puedan clavar Poner carga Sobre los pastores Mi alma Adora a Dios Gloria a Dios Para deprimirnos Para que la iglesia Tiene que levantarse Al reprender Todo espíritu Al reprender Todo espíritu Al reprender Todo espíritu De división Andará Abazada Abazanda Todo espíritu De división Todo espíritu De contienda Todo espíritu De lujuria Todo espíritu De pasiones Desordenadas Lo echamos fuera En el nombre De Jesús De la sabedad Declaramos cobertura Sobre esta casa Declaramos cobertura Ahora Ahora Papá Ahora Ahora Cubre 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 los pastores Cubre los pastores Cubre los líderes En esta hora Cubre la gente Que estén en el altar Cubre el Señor Cubre 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 Vas a sentir La opción De Dios Ahora Vas a sentir La opción De Dios Ahora Vas a sentir La opción De Dios Pastores Agárese la mano Los dos Mi alma Ahora Dios Aleluya Satanás Nos quiere dividir Dice el Señor Aleluya Ojo Ojo Velando Nos quiere dividir Los dos Ojo Velando Dice el Señor Aleluya Ojo Velando Ojo Velando Ojo Ojo Dice Dios Ojo Dice Dios Aleluya Ojo Dice el Señor Aleluya Ojo Cuídense Alabados a Dios Es unido Es unido Es unido Es unido Y dos líderes De esta iglesia Tiene la casa De esta casa De esta casa De tu gloria Padre de la gloria O gloria El Señor Aleluya Hay gente dentro de la iglesia Que tienen el espíritu contestado Dice Dios Que el espíritu se ha contestado Dentro de ellos Ten cuidado Lo que tus ojos Están mirando Ten cuidado Lo que tus ojos Están viendo Dice el Señor Aleluya Porque si tu ojo izquierdo Tienes ocasión de caer Dice la vida Mejor arráncatelo Gloria al Señor Aleluya Que si tu mano izquierda Tienes ocasión de caer Mejor arráncatelo Gloria a Dios Es mejor entrar el tuerto Arreglo de los cielos Y entrar el manco Arreglo de los cielos Que te den los dos ojos Y que te den los dos brazos Y vendéndonos en el Seol Alabados a Dios Alaba a los pueblos Gloria a los pueblos Ave apostles Aleluya Gloria a Dios Arregla a los pueblos Santo 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 Iglesia El Señor Aleluya Este Mayor Alabados a Dios Eloy Señor Aleluya Ojalá, cantará, 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 cantará. Ojo, pueblo de Almadena, California, va a templar, dice el Señor, aleluya. Hay santará, y malo anda, y anzo, quinta, naba. Hay sentencia sobre California, dice el Señor, aleluya. O gloria al Señor, hay sentencia de terremotos sobre California. que apercibe el de pueblo, apercibe el de pueblo, apercibe el de pueblo. Oh, gloria a Dios, aleluya, son las señales antes del fin. Vía del Maduro a Dios, hay sentencia sobre California por el pecado de homosexualismo, por el pecado del envianismo, por el pecado de brujería, por el pecado de apostasía, por el pecado altares en ruinas. Vía del Maduro a Dios, pecado de culto, gloria a Dios, aleluya, por el doble a fría, dentro del pueblo de Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya, y bajará temblor a California, lleno bien, a andar a pasar a la canta y anzo, o raba a cantalaya, Dios que va a tiempo diciendo en la California que se prepare, que se prepare, gloria a Dios, aleluya, el caro estremece en los cimientos, gloria a Dios que está nacido en mi alma, adorado a Dios, porque se ha olvidado de ti, a la temprana que estamos unidos, gloria a Dios, aleluya, Puerto Rico temblará, los Estados Unidos temblará, las islas temblarán, las naciones temblarán, y sabrón que yo soy Jehová, gloria a Dios, aleluya, que hablo, que hablo, que hablo, que hablo, que hablo, amados a Dios, estoy cansado del pecado, mi Señor, estoy cansado de la imatresía, y seré pura y desante, Dios está cansado, amados a Dios, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, santo, oh, santo, oh, santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo es el Señor! ¡Oh, Santo es el Señor! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! 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 ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santa! 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 ¡Oh, ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, gloria a Dios, maravilloso Señor! ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, gracias, maravilloso Dios! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, maravilloso Dios! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gloria al Señor Yo quiero un pueblo libre Una iglesia unida Unida el pueblo Respeta a sus hermanos Respeta a sus pastores Abre el ser humano a los otros Deseche la contienda La ira y el hermoso Y el hermano La dulce no lleva nada Gloria al Señor A veces Ustedes son la familia de la fuerza Que este sea el nido Que cuando ustedes lleguen aquí Reciban el maná, el alimento Que cuando Dios tenga que sueltar Le dio un exuelto Y cuando Dios tenga que Que abrazar Los niños nos abrazan Dios los bendiga Dar un aplauso A los que nos ven Gracias 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 Yo lloro porque Me duele Lo que Dios ha determinado Para nuestra isla de Puerto Rico Y yo vivo ahí Y yo vivo ahí Y yo me sigo ahí Y duele 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 tener que decir Que yo pasar por un año Hablando de la vida Pero en Puerto Rico También se está olvidando de Dios Así que hermano No se olvide del mensaje Cuídese de la doctoria De los tres De mirar De coquetear Cuatro de la doctoria Y de la palabra Y de la palabra también Así es Primero la otra vez Se trata como esto ya Grudia el Señor Cuadroso Gracias